¡Suscríbete al canal! No sé, pero está bien, debe estar bien. ¿Pero cómo sabes que está bien? ¿Por qué lo decís? Lo que yo te quiero decir es que de verdad me parece que es algo lindo. No sé, que es como una experiencia que nos va a abrir la cabeza. ¿Confías en mí? Sí, sí, obvio. Confío. ¿Como creemos a Juana que eso vinimos? Bueno, yo. Pues bien y vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me falta el zapato! ¡Es una cenicienta! ¡Es una cenicienta veoda que baila con depilados, por Dios! ¿Por qué no se la llevan a la cama? ¡No me la llevo! Alcanzame el sol, Alcanzame Máximo ¡Mira! Nena, nosotros te ayudamos y nos pagás así ¡Fuera Gato! ¡Fuera! ¡Dame la botella! 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 No, voy a llamar al médico, chicos ¡Somos un montón! ¡Ay, pará, exagerada! ¡La meto en la ducha ahora! Dale Juana, va a hacer papelón ¡Cuidado, oye! ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? No, sí, nosotros ni registramos, pobreza Clara, Jorge, me dejó una nota, nos tuvimos que ir Después te explico ¿Qué habrá pasado? No sé, ahora la llamo ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien Buenas noches, mi amor Voy a hablar con estos chicos No, te espero en la cama Escuchen una cosa, ustedes dos Hablen con sus mujeres, arreglen las cosas Porque va a haber mala onda, no quiero Quiero paz y tranquilidad a la casa, ¿sí? Tome un tema, ¿sabés qué? ¿Qué? Estos niños que están buenísimos Un tema frío Están fríos Están fríos, serían muy buenas Están fríos, se enfriaron un montón Sí, sí, es un montón Un poquito Un poquito Sí Micro, minuto, minuto y medio ¿Así lo come o no conocés? No, una saltita ponele Yo crema, yo quiero crema, crema de leche Bueno, pero metele, dale Buenísimo Ay, qué difícil estar a dormir hoy, ¿no? Sí, mucho Yo me puse a contar ovejas Yo me puse a contar ovejas, nada que ver ¿Y qué pasó? Nada, la primera saltó, se quebró la gama No Me desperté, estaba vos ahí, mirándome con el ojo así Ay Ay Oh, Niebu ¿Y por acá también hay insomnio? No No, no, insomnio no No, no Salimos a tomar aire nosotras Es que hace mucho calor en los cuartos, viste, no se puede estar Claro, claro Ay, sean sinceras, están preocupadas por el futuro del convento igual que nosotras Mira, querida, no quiero ser negativa, pero están pasando muchas cosas, viste Entras calzó Leticia, se te tomó el buque, ¿qué querés? Estamos en el horno, no nos salva nadie acá ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me miran así, yo no hice nada, digo, esto está raro desde antes, ¿no? Sobre todo desde que asumió Genoveva No, eh, eso no, eso no es verdad, no estoy de acuerdo, no, las cosas están mal desde que ella comparte la dirección con Beatriz No, bueno, Genoveva la boicotea todo el tiempo No, 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 Beatriz, Beatriz se boicotea sola, eh Es verdad, eso Por favor, muchachada, las escuchaba, no se puede ni rezar, ni dormir No, yo creí que estaba teniendo una pesadilla ¿Qué pasa? Que están todas despiertas No duermen de noche ustedes ¿Qué pasa? Realmente, yo estaba rezando, estaba... ¿Qué es esto? No, 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 no se puede hacer absolutamente nada Que es una cosa... Por favor, deberían estar soñando con los angelitos o con los diablitos Pero con alguien, por lo menos Bueno, con todo respeto, madre, no, eh, el futuro del convento es prioridad Bueno, sí, pero estamos todas preocupadas, pero esta no es la manera de tratar el tema, francamente Ay, pero, ¿yo qué hago sin vos? No me quiero separar de... No, 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 entre en pánico, hermana, por favor ¿Vení para acá? ¿Dónde van? Hola ¿Hola? ¿Cómo fue la cena? Mal, Leticia arruinó todo Eh, Lola, tenemos que hablar... No, me habló en todo el camino, por Dios Dejala, dejala, por favor ¿Y qué pasa acá que no duermen? Vos sabés lo que pasa, ¿eh? Después yo te voy a explicar Madre... Yo tengo mi opinión acerca de las cosas del convento Y sé cómo arreglarlas Sí, pero... Yo no puedo en este momento Yo no te estoy pidiendo nada, Clarita, por favor Te espero que quiero hablar con vos Sí, pero yo tendría que... ¿Y me contás lo que pasó en la cena? Primero quisiera hablar con Lola para acomodar algunas cosas Bueno, voy preparándote un tecito Bueno ¡Basta, loco! Me estás interrogando como si fuese un preso No exageres, Pedro No exageres, pero... Pedro, por favor, te pido, yo no puedo más Yo necesito que me digas algo de Dominga, por favor Vos no podés más O sea, vos no podés más Fuiste la culpable de que Dominga le pase lo que le pasó Porque te la llevaste vos Pará, pará, pará Y me decís que no podés más Pedro, Pedro, te pido por favor que te pongas en su lugar ¿No entendés lo que le pasa? En su lugar Ustedes que son los grandes Se mandan todas las macares y las pagamos nosotros Y me pedís que me pongas en su lugar A ver, a ver Vos sos una cosa... Pará, relajate, tranquilizate, Pedro ¿Sabés que quiero lo mejor para ustedes o no, Leticia? Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Pero yo te juro que yo no... Yo no le quería hacer nada mal a Dominga Yo necesito encontrar a Dominga porque le tengo que pedir perdón Está bien, tranquilizate Tranquilizate Perdón, Leticia Disculpame si se me fue la mano No, está bien Está bien Yo necesito que si vos sabés algo de Dominga me lo digas Por favor, te pido que me lo digas Sí 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 Cuando lo sepa te lo voy a decir Bueno, entonces por... A ver, vamos a acompañarme a buscar algo para tomar así Sí Por favor Por favor, que hasta acá ya... Ya vengo a seguir Chicas, ¿pueden dejarme ir? Que estaba haciendo una llamada importante, de verdad Ay, ay, shhh ¿Case tu boca? Juana duerme y dormía como un angelicho tan angelical ¿Quién era que se tome una botella de wiki y duermo con un angel y preguntárselo a Maxi? Tienen que haber parado ¿Qué hacen acá? ¿Por qué hacían acá? Que calentito Ahí está Para, para, para Bueno, disculpame Porque yo les dije que se quedaran, que arreglen las cosas ¿Por qué se van a pelear por tontería? Mira, Tomito, ey Cuando el cristal se rompe... No se puede pegar todo Está muy borracha que estás Está muy borracha Pero yo tengo un buen pegamento, a ver, pega todo Eso como pega Mi amor, dejálos que arreglen sus problemas, eh, así Ya está, son grandes No, yo soy grande, Eva es grande, ellos... Es como si fueran dos sonados morales En mi caso, solo morales ¿Tanto? Mi amor, te tengo que decir algo importante No, 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 decime Decime, decime ¿Qué hacemos nosotros? En que si te digo, estaban yendo ¿En qué? Que se iban No, pará, si ya estamos bien, ya nos arreglamos Tres batatas estamos bien Se van a tomar el palo, pero no nos arreglamos nada Se van No nos vamos a ir a ningún lado Sí Vamos a tomar el vinito, vamos a comer todo esto, no ¿O qué van a hacer? ¿Nos van a empujar por el balcón, terraza? Ahí la tengo Por el deck de madera Tengo gas pimienta ¿Qué sucede? César Rencio ¡No tiene! ¡Arredo, estás loca! ¿Qué haces? ¡Tiene! ¿No viste lo que pasó en el video? ¡No te tengo miedo! ¡Ay, ñoquis! A ver Lola, hace un rato que estamos hablando Yo necesito que vos me digas y confies en mi ¿Dónde está Dominga? No sé dónde está Dominga, Clara Y si supiera, no te lo diría Me voy a enojar, esto no es un juego Ya sé que no es un juego Hace tres horas me tenés acá hablando ¿Pensás que pienso que es un juego? Bueno, ya sé que no es un juego Entonces decime, porque las cosas pueden empeorar Pedro, por favor Vos viste cómo está Leticia Es madurada, ayudanos Mi viejo, no soy un nene, eh No lo soy No se nota Bueno, no sé dónde está No lo sé Pedro, estás grande Sos inteligente Estás por terminar el colegio Vos sabés muy bien lo que tenés que hacer Como me chupás las medias es una cosa increíble Está con Fede No sé más que eso ¿Con Fede? Ah, bueno, me quedo más tranquila Con Fede Mirá, Fede es más maduro de lo que parece Te lo aseguro Vos, por favor ¿Y el padre qué sabe de esto? Me imagino que no sabe nada No sé yo, no sabés vos El padre no debe saber nada ¿Dónde están ellos? No sé dónde está ¿Algún lugar donde pueden haber ido? ¿No se te ocurre? No, no se me ocurre ¿Hablaron con ellos desde que se fueron? No, no Los llamamos y no nos atienden ¿Segura? ¿Segura? Sí, Clara ¿Segura? ¿Querés revisarme el teléfono? No, 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 no Bueno, pero... Yo confío Yo confío Me encanta Estamos hablando Ella me está contando lo... Lo poco que sabe Llamarola, vos sabés que yo la quiero mucho a Dominga ¿La conocés? Sí, yo también la quiero Lola Quiero hablar con vos Lola con vos Bueno Bueno... Entendí la indirecta Ok, entendimos No, fue muy directa Claro Bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿No te podés dormir, Fede? No No, no puedo No, yo tampoco Estoy súper ansiosa No puedo más ¿De qué? ¿De qué estás ansiosa? No sé, de mi vida Mis planes ¿Tus planes? ¿Qué planes? Sí, mirá Estoy averiguando para viajar Tengo varias direcciones fijas a las que puedo ir No sé, por Paraguay, Bolivia No sé, Uruguay también puede ir Sí, sí, Brasil, México Pará Pará un poco, Dominga ¿Qué te pasa? Si no querés venir, no vengas conmigo, eh Yo voy sola, no tengo problema No es por eso Es por... Por vos ¿Estás segura, vos? Re segura Re No, no atiendas No atiendas Ve, dale, no atiendas ¡No atiendas! Ya atendí, ya atendí Sí Ya sé que estás con Leticia, ¿eh? Sí, sí, bueno Bueno, pero qué, qué... Bueno Tomá, quiero hablar con vos No voy a hablar con él No voy a hablar con él Y menos si está con Leticia Decirle que... No, no voy a hablar con Pedro Decirle que con la única persona que voy a hablar en caso de que hables con Tomás Y que lo busque a él y en todo caso te llame Está bien ¿Escuchaste? ¿La escuchaste? Igual... ¿Qué? ¿Vas a hablar? ¿Qué hacés? ¿No cortés? ¿Qué hacés? No, sí, porque el papá de Pedro es cana Mirá si me pinchó el teléfono Me lo está rastreando Ah, bueno, cómo está la paranoia, ok Sí, estoy paranoica Para nada un poco Bueno, para, ¿con Tomás vas a hablar? No, no voy a hablar con Tomás No voy a hablar con Tomás No voy a hablar con Tomás No voy a hablar con nadie No sé, lo dije para ganar tiempo Me quiero rajar ya Organizo todo y me voy Voy a la bañada Bueno, andate del fondo, eh Andate del fondo porque este medio... Y va... Pedro, escúchame Estamos en la pensión Brisas La Realde 662 Decíslo solo a Tomás Empezamos para que Esperanza le saque algo a Lola, ¿no? Un poco de información Bueno, Lola la adora, Esperanza Así que si sabe algo se lo va a terminar diciendo Perdón, pero queremos saber qué le está pasando ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De esta chiquita, Dominga, ¿qué pasó? Sí, sí, ya estamos al tanto de todo, eh Eh, bueno, todavía no podemos decir nada Una vez alumna del colegio Sí, pero estamos preocupadas Sí, sí, queremos ayudar Pero, perdón, no iba a hablar yo sola No, perdón, quedamos en que yo también iba a hablar Quedamos en que íbamos a hablar las dos Bueno, está bien, está bien ¿Qué se sabe de Dominga? Bueno, justamente, no sabemos nada Lo único que sabemos es que salió y no volvió Oh, por el macabro Bueno, tenemos que armar grupos de búsqueda Vos sos buena para eso, ¿sí? Ah, hay una chica de catequesis que tiene un perro labrador No sé si sirve para eso Bueno, eh, sí, pidámoselo ¿No viste en las películas que siempre usan esos perros para honcar gente? Sí, 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 sí A mí ya me están bajando algunas hipótesis, pero todavía no puedo llegar a ninguna conclusión Qué veloz Es que justamente me están bajando las hipótesis, ya se lo dije Bueno, pero tranquila, ¿no? Me parece que están apresurándose con lo que están diciendo No, no, no Esperemos a mañana a ver qué pasa Sí, mientras tanto, por favor, cadena de oración Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque no se puede... Muy bien, cadena de oración eso nos va a servir a todas a que nos tranquilicemos Cadena de oración No, está bien, cadena de oración No, está bien, cadena de oración 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 ¿Qué reís? ¿Qué reís? ¿Qué reís? No, es gracioso Te juro que me reivierto con vos Ay, sí, es verdad No, ya lo he ido a mí con vos Yo te puedo decir, párate Parate, parate un minuto. Ay, no tengo miedo de que... Perdón, no, prefiero no pararme. No hablemos de esos temas, por favor. Sí, por favor. Yo lo que quería era que te pares para ver tu cuerpo, porque yo creo que... Tengo todos los mazos. ¿Sí, no? Sí. Mal. Yo tengo hambre de mundo, ¿entendés? ¿Qué estamos esperando para comernos el mundo? Para hacer rendir estos cuerpos, para hacerlos trabajar. Ay, no. ¿Por qué no? No, pará, no. No, no, yo no quiero hacer eso. Porque no, 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 te pido perdón, pero no me gustaría. No me parece. Imagina. Es duro. Ay, qué horror. Yo no estaba hablando de... ¿De qué hablas? Vos estás loca, yo estoy hablando de una empresa, de poder llegar a ser alguien, de ser millonaria, de nadar en dólares. ¡Ah! ¿Cómo somos millonarias? Y ahí va, que pueden trabajar dos bombas. ¡Eso es millonarias! Sí, viste que está todo ahí. Maestras, masajistas, cocineras, promotrolas, promotrolas. No, yo hice años de... No, no llegas a ningún lado. Pagan dos mangos, no, no te conviene. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para arrancar. Arrancar, ¿qué cosa? Para arrancar de algún lado, para algún lado. ¿Para algún lado qué? Y bueno, empezamos con una cosa y después yo hoy en este momento, en este estado no puedo tomar una decisión, pero parece que podemos ir por algún lado para sí. No, dame, vos te vas a pasar. No, déjame que yo te puedo explicar cómo podemos empezar a armar una empresa. A ver, explico. Toma nota, anda a buscar un lápiz y un papel. No, no, pero me estoy tirando ideas. Me las bochas todas. Eso no es una idea, querida. A ver, ¿qué es una idea? A ver. Los Solaris. Los Solaris es una idea, es un concepto, es un producto, eso es una idea. Sí, hace un mes que es una idea y sigue dando vueltas ahí, no hacemos nada con los pibes, siguen ahí. Bueno, cortala, porque la ansiedad es enemiga del éxito. Yo no estoy ansioso para nada, yo estoy hambriento. Eso estoy. Bueno, olvídate del cuerpo, libera tu mente, libera tu mente. La mente creativa, déjame pensar, hay que pensar. A ver, si hacemos un pagadíos, por ejemplo. ¿Qué? Un pagadíos, ¿qué? Dale, callate, déjame pensar, estoy tratando de crear. Pero para salir del paso. Basta, basta, basta. Panchos, podemos vender panchos. Eso no es una idea, gato. ¿Cómo que no? Es vender panchos. No es una idea, si vos me dijeras, agarramos un pan francés, le metemos un pancho adentro y lo bañamos en queso, eso podría ser. Pero no, el pancho no es una idea. Con el chino, retomemos las negociaciones, que no firmamos. Basta, cortala un segundo, cortala un segundo, que está viniendo la musa, está viniendo, está viniendo. Pero si pediste pizza, no tenemos un peso, papá, ¿qué le vas a decir? La musa es inspiradora, querido. Dejame pensar, dejame pensar bien. Dejame analizar que yo así funciono bien. A ver. Déjame ver, déjame ver una cosa. Ahí va a salir, dale. Máximo. Máximo. Bueno, ¿puedes decir lo que me vas a decir? No, no quiero. Lola, ¿pegiste hablar conmigo? Los echamos a Tomás y a Clara, decime. No puedo, ¿entendés Esperanza que no puedo decir? Yo entiendo. Entiendo que es difícil decir algo que te pidieron que no digas. No entendés, no sabés, no entendés, no entendés. Sí que entiendo, todo el mundo entiende lo que es perder a alguien que querés. O vos no lo sentiste, por ejemplo, cuando volviste, que pensaste que habías perdido a Pedro. Sí, ya sé, ya sé, pero no sé, no soy buchona, ¿no? No es de buchona, Lola. Pensá en Dominga, que estás sola, en la calle, le puede pasar cualquier cosa. ¿Qué cosa tan grave le puede pasar? Bueno, cuando haces la calle, te tengo que explicar cómo es, cualquier cosa le puede pasar. Bueno, no, no es que, de verdad, lo único que sé es lo que ya le dije a Clara, que no está sola ella, está con Fede y tenían pensado pasar la primera noche en una pensión. ¿En qué pensión cuál? No sé, no sé nada, no sé en qué pensión, en una que conocía a Fede, no sé en qué pensión. Fede no es Pedro, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, hace más chiquitito el problema que esté acompañada con Fede, pero sigue siendo un problema grave esto. Pedro, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Bien, me dijo tu hijo que querías hablar conmigo. Sí, eh... ¿En qué viniste? No, me trajo la patrulla. Ah, perfecto. ¿Y tu papá? Está en la comisaría, con Leticia. ¿Está haciendo la denuncia? Bueno, están esperando a que... ¿A qué? ¿Vos sabés algo? Quiero que me cuentes todo. Dale, te lo pido por favor, hablá, Pedro. Estamos muy preocupados por ello. Yo entiendo que sos el amigo, la querés cubrir, pero tenés que decirnos, ¿dónde está Dominga? No, está con Fede. Sí, ya sé que está con Fede, me acababa de decir Lola eso, pero no sabemos dónde. Bueno, es que ella no lo sabe. Entonces vos sí. En una pensión están, pero no sabemos en cuál. Ay, mi amor, hola. Pedro sabe, y nos va a contar. Ah, Pedro sabe. ¿Cómo que sabes, Pedro? No, bueno, Fede recién me pasó la dirección, así que voy a ir con Tomás ahora. No, yo voy, yo también voy. No, 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 prefiero ir solo. No, no, pero... Pero entiendan, pero para qué, se va a poner incómoda, porque vamos a llegar todos juntos, entiendan. Sí, ahora un minutito. Mi amor, ¿cómo es esto de que vos sabías y no me dijiste nada? Pero la fue recién, dale, después lo hablamos. Sí, después lo hablamos, ¿sabes? Sí, está en la comisaría haciendo la denuncia. Bueno. Jorge, ¿me pasa la dirección por pasar? Sí, voy a llamarlo. Ten. Pásame. Sí, sí, ahí quiero. Vos, a tu casa, se despiden y te vas a tu casa. Ni te despido porque estoy en el retojado. Perdón. Vamos. Despierto cada mañana, el sol comienza a brillar, mi vida es parte de un sueño. Una reunión, un motivo y una pavita sadía. Celebra estas fiestas disfrutando de una rica pavita junto a tu familia. Es fácil de cocinar porque viene condimentada con el riquísimo sabor de la clásica receta sadía y con un termómetro que te avisa cuando está lista. Sadía. Saber comer. Con tus tarjetas de crédito macro, aprovechá descuentos y cuotas todos los lunes en tus compras online. Conocés todos los sitios adheridos entrando en beneficiosacanomas.com.ar. Con tus tarjetas de crédito macro, tenés todo lo que querés acá nomás. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Papá, ¿Nicolás viene con nosotros de viaje o me compras esto? Te lo compro ya. Elígete nomás. Aprovechá la fiesta si elegí un termotanque eléctrico Sherman. 12 cuotas sin interés de 334 pesos con 8. Corbarino, pensamos en vos. Hoy puedo sentir tu amor, mi vida va. Si tengo tu amor, tengo él. Con Ayudín Doble Rendimiento lográs lo que querés con mucho menos de lo que pensabas. Desde ahora vas a limpiar y desinfectar usando solo la mitad, porque su fórmula concentrada rinde el doble. Ayudín, hermosamente fuerte. Ahora con personal triplicás recargando desde 5 pesos para hablar a cualquier compañía. Además, tenés llamadas y invitás a todo el país para hablar hasta quedarte sin palabras. Hagamos que todo suceda. Personal. Papá, ¿Nicolás viene con nosotros de viaje o me compras esto? Te lo compro ya. Elíjate algo más. Aprovechá la fiesta si elegí una heladera con frisar Siam. 12 cuotas sin interés de 883 pesos con 25. Corbarino, pensamos en vos. Me siento mal. Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Hice todo mal, me equivoqué. Traté mal a todo el mundo, a los que no tenía que tratar mal. No, 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 bueno, a ver, es algo que nos puede pasar a todos, Leticia. La realidad es que a mí, a mí me pegó muy mal tu relación con Clara. No me la banque. Te la bancaste, sí que la bancaste. Sí, te la bancaste mucho mejor de lo que yo imaginaba. El tema ahora es saber cerrar, ¿no? A mí me hubiera gustado que funcione. Funcionó. Funcionó, fue, tal vez fue cortito, pero fue lindo. No necesitas decirme algo lindo para que yo me sienta bien. No, 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 te estoy diciendo de verdad lo que siento. Para mí fue, de verdad fue muy lindo. Pero pareció, ya, yo no... Ya sé. Bueno, primero te agradezco que me digas que no pasé por tu vida, no sé, como una cañita voladora, ¿viste? Gracias. Y yo sé, yo tengo en claro lo importante que fue para vos todo lo lindo que te pasó, encontrarte con Esperanza, bueno, armar tu familia con ella, con Pedro, con Clara. Yo, yo lo sé. Es verdad, entonces, por favor, quedémonos con lo lindo, sin reproches. Sí, sin reproches. Igual estuve pensando, y a mí me parece que... que no es justo para Dominga que yo me la lleve conmigo. No puedo ser tan egoísta. O no. Ella está bien acá, tiene a sus amigos, está a punto de cumplir 18 años, trasladarla, hacerle cambiar todas sus cosas, sin preguntarle qué es lo que ella quiere. Tendría que dejarla decidir. Y, bueno, a mí me parece que ella ya decidió. Puede ser, pero me parece que eso lo tenemos que ver después, ¿no? ¿Por qué no vas a descansar un poco? No, no quiero. No, no, me quiero quedar acá. A no ser que a vos te moleste por si viene Clara y por ahí nos ve juntos. No, 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 de verdad que no vas a encontrar. ¿Cómo me va a molestar? ¿Querés? Te llevo a tu casa, no tengo ningún problema. No, 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 no. Me quiero quedar acá. No, yo, yo quiero estar acá. Voy a esperar ahí, no sé, en una salita para esperar. Claro, si no, no sé, si me aburro me voy a tomar un café. Yo necesito estar acá. Ahora te tomás este tecito que te va a levantar un poco. ¿Eh? Ay, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cuándo tenés este, el chequeo? ¿Qué? El chequeo por la anemia. ¿Cuándo tenés? Dentro de dos o tres meses, no sé, falta. Bueno, pero yo te voy a acompañar. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Comer lentejas. Y bifecito de hígado. Mucha lenteja, mucho bife... ¿Qué? ¿Qué te das? ¿Qué te das? ¿Qué te das? No me digas bifecito de hígado porque... Cebollita. Bueno, mi amor, ¿cómo estás? No, no, no. La verdad no me siento muy bien, no sé. Pero estoy ansiosa por los chicos que... Estos pibos que no vuelven. Sí. A mí también me pone ansiosa. Y bueno, es que es muy duro, ¿viste? Perder a alguien que vos querés, que sentís que se te va, ¿no? Que habías hecho unas relaciones. Todavía estás a tiempo, ¿eh? No estoy hablando de Jorge, yo. ¿Quién dijo Jorge? Yo no dije Jorge. Vos estás diciendo Jorge. Ay, mi amor, lo extraño a mi marido. Sí. Bueno, pero hoy vas a dormir conmigo. Tengo que verte hablando de mi marido. Sí, bueno, pero... Ay, que sos mi bebita, ¿viste? Te extraño, yo también. ¿Y? La dio como... ¿Qué? No sé cómo van las cosas. ¿Cuánto más? ¿De 10? ¿Y lo otro? Lo otro, como la... Esto, yo quiero saber cómo es convivir con alguien. Cómo te va con la convivencia. Menos 10. Estamos todos agolpados ahí. Soñamos todo lo mismo. Una cosa. Somos un malón de gente así. Claro. Vos sabés que mi abuela me decía algo que era... Una cosa así como que... Que yo nunca entendía. Y ahora entiendo. Como que el casado casa quiere. Casado casa... No, acá el problema no es la casa, sino la cantidad de gente que hay en la casa. Bueno, ¿vamos? ¿Qué? ¿Siguió o no? ¿Venís o no venís? Vamos, vamos. Pero, pero pará. Pará, pará porque es muy de noche, ¿viste? A mí me da un poco de miedo. Pará, pará un poquito. ¿Por qué no? ¿Y en qué momento te querés ir entonces? Diga. Vamos cuando me decida. Porque todavía no me decidí, todavía... Mirá, sé lo que quieras. Yo me voy igual. No, no, pará, pará, pará. Ay, mirá. Ay, mirá qué. Hola. Hola. Gracias, Fe. Ah, vos sos un buchón asqueroso. No, pará. Me das asco, Federico. ¿Me das asco? ¿Qué haces? No, no me puedo calmar. No, no me puedo calmar. Es un buchón. Es un horror, esto. Sí, sí, sí. Te dejo. Gracias. Tranquila, eh. Tranquila. No, tranquila de nada. Me quiero ir. No, pero ir... No quiero ningún discurso. No te iba a dar ningún discurso. Iba a llevarte conmigo y a cuidarte. Nada más. No voy a ir con vos ni con nadie. Me voy sola. ¿Así? Sí. ¿Sola? Sola. A recorrer el mundo. ¿A recorrer el mundo? Sí. Qué buen plan ese. En serio, yo a tu edad lo quise hacer. Me encantas. Muy buen plan. ¿Qué? Pero ponele, para recorrer el mundo necesitas plata. Sí, voy a hacer dedo también. ¿A hacer dedo? Ajá. ¿Llevas ropa? ¿Bolsa de dormir? No. ¿No? No. Y vas a pasar mal. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo te tiro este plan para que puedas hacer ese viaje que querés. Vení conmigo. Te pones a trabajar. Juntás plata. Mucha plata. Y ahí cuando tengas plata y tengas 18 años, lo revés el tema de dar la vuelta al mundo, de viajar por todos lados. Plan B. La verdad que no. No se me ocurre ninguno. Me parece que no. No me quiero el amor de plata. Tomás, no me quiero el amor de plata. Ya sé que no querés. Pero te juro que... Hablalo con Leticia. Te juro que ella está dispuesta a escucharte. Ya entendió lo que le quisiste decir. No le quise decir nada. Arré y me fui. ¿A qué querías hablar conmigo? No quería hablar con vos. Te dije para ganar tiempo, para poder irme antes. ¿Te dijiste, Ray? ¿Te dijiste para eso? Sí, lo dije para eso. Eso es terrible. No soy terrible. La estoy pasando mal, nada más. Ya sé que la estás pasando mal. Pero ¿por qué no me haces caso? No, es que no te quiero hacer caso. Porque es incoherente lo que vos me decís. ¿Por qué? Digo, vos tendrías que apoyarme en esto. Vos largaste todo y te fuiste. No, yo largué todo por amor. Y me quedé. No, no por miedo. Te juro, te lo digo porque te quiero, Domingo. Me parece que tendrías que pensar bien las cosas. En serio. Hay que pensarlas. Yo pensé lo que hice. Te lo juro, lo pensé mucho. Por ahí, mucho. Demasiado, pero lo pensé. Recién cuando venía para acá hablé por teléfono con Leticia y me dijo que está dispuesta a pensar lo que te dijo. Eso de ir a Mar del Plata y hasta cambiar de opinión. ¿Seguro que te dijo eso? No te voy a mentir, no miento. Bueno, entonces sí me voy con vos. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, lo mejor que podés hacer. ¿No me voy a arrepentir? Te lo juro. Bueno. Y no juro, no me gusta jurar. No te pedí que lo jures. Bueno, pero salgo así del arma para que me creas. ¿Dónde está? ¿Tienes algo más? No. ¿No? 500 pesos. ¿Me podés prestar plata? No. Amor. Amor. ¿Cuándo volviste? ¿Cómo te fue? Bien, bien. Por suerte la pude convencer a Dominga. Fue difícil. La convencí. Está con Leticia, que también me costó convencerla, pero... ¿La convenciste? La convencí. Sí, sí. Están juntas y Fede está en la casa. Genio. Genio total, genio. Genio. Hola. Hola. ¿Y qué se sabe de Dominga? Bien, ya está. Ya está. Listo. ¿Ya está? La convencimos. Y Dominga está enojada conmigo, ¿no? No, ¿por qué está enojada? Está obsesionada con que la aguchoneó. Si la aguchoneé. No la aguchoneaste, la ayudaste. Tenés que saber diferencias. Así que no viaja. Tranquila, tranquila. No viaja. Y nadie aguchoneó a nadie acá. Lola, ¿hiciste las cosas bien? Todos hicieron las cosas bien. Sí, hasta Fede. Mirá que le dijo a Pedro dónde estaban. Pero entonces no viaja con Leticia Amar del Plata. No, no viaja con Leticia Amar del Plata. La pude convencer para que se quede acá en el convento. Lo que sí hay que buscarle una tutora, algo. Que no sé, vos, Clarita, ¿qué te parece vos, por ejemplo? ¿Qué decís? ¿Yo de tutora? Sí, podría ser, no sé. Pero primero quiero preguntarle... Vamos. Ay, bueno, Leticia. Bueno, 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 bueno. Vamos. Ok, ya está más o menos todo solucionado. Está casi solucionado. Sí, sí, vamos. Vení, vamos a arreglar todo lo que está desordenado. Vayan, vayan. A ver, ¿y vos cómo estás? ¿Qué? Pues estaba mirando, ¿cómo estás? Bien. Sí, porque tus ojitos no pueden dar lo mismo. No, no dormí en toda la noche. ¿Sí? ¿Te estás cuidando la anemia? Ay, no, es como si fueras mi mamá. Ay, pero te cuidas. Me estoy cuidando, sí, te juro. ¿Sí? Sí. ¿Segura? ¿Me jurás? Sí, se me corrí un poco el no pasa nada, no me pasa nada. Simplemente. Te lo juro como me llamó Esperanza. Te llamás Julia, te agarré, estás mintiendo. Julia alias Esperanza. No me parece que sea una buena idea. Es tuya la idea. Bueno, pero trabajar de promotrola, ¿te parece? Estamos arrancando. Bueno, pero están ni abajo, Julia, ¿por qué? ¿Dónde querés arrancar? A ver, una empresa propia necesita guita. No tenemos un mango y hay que arrancar con esto. Plata, se dice. Plata, ¿ok? Bueno. La gente que tiene plata no hace estas cosas. ¿Por qué tiene plata? Nosotros no tenemos un peso. Acordate que desayunamos tutucas. No me dejo un vacío acá que no puedo más. Me estoy por descomponer. No me lo digas. Caminá más rápido. ¿Para qué es que no puedo con estos tacos caminar más rápido? No, practicá. Hubiese practicado antes. A ver que tengo pánico que te me roben en este barrio, ¿ok? Álala hacia adelante. Sí, la tengo acá, ¿ok? Vosotros creo que caminás más rápido porque tenés las piernas más largas, por eso. ¿Yo las tengo más largas? Sí, creo que sí. ¿En serio? A ver, acércate. Ay, pará, no seas ridícula. No, acá empieza como de atrás. Ay, ay. No, vos tenés más tacos, creo. No, me parece que tenés más tacos. Sí, tenés más largas, mucho más. ¿Tenés más tacos? Arranca, carlinas. Ay, basta, no voy a ponerme a discutir. Vos tenés como el bien rebajo. Basta, callate. Ya está. Ya sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar los materiales que te dan a vos en el convento para las clases de educación física, ¿no? Los conitos y esas cosas. Y ponemos un perejil a que dé en una plaza clases de personal trainer, no, de group trainer. Porque ponemos a mucha gente que pague como si fuera un personal trainer. ¿Entendés lo que digo? ¿Me seguís o no me seguís, gato? ¿Conocés a alguien? ¿Qué te pasa? ¿Vos te diste cuenta de lo que roncás a la noche? Roncaste toda la noche, no pude dormir. Es tremendo, Maxi. Si no me doy cuenta, por suerte no me doy cuenta. Y hablás, roncás como un perro enfermo. Bueno, si no te gusta, te vas a un hotel. No, a mí me gusta estar acá, pero hacete ver. Permiso. Chicos, una preguntita. El café de esta empresa, ¿lo voy a seguir pagando yo mucho tiempo más? Porque lo estoy pagando yo. Qué demandante que sos, señora Corina. Qué demandante, por favor. Disculpame. ¿Vos qué haces acá? ¿Vos dormiste acá o venís temprano a qué? No, parece que vivo acá porque estoy todo el día acá adentro, pero no. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vos estás usando tu espacio laboral como casa personal? Eso se paga, ¿lo sabés? Bueno, está bien, no me lo pagues. Tómalo como tu sueldo, ya está. ¿Qué? No, yo quiero mi sueldo, de verdad. Ok, pasame, pasame a la caja. Máximo, eso es lo de beneficencia. No, esto es donde yo guardo la plata. Nadie se va a imaginar que yo guardo la plata en una caja de beneficencia. ¿Entendés? Acá, a ver, a ver, a ver, acá. Acá, mirá, hay como... Hay un montón de listas. Mirá lo que hay acá, toma. No te preocupes. Esto no es ni la mitad de lo que me debes. Es lo que hay. ¿Es eso o nada? Devolví a mi no. Devolví a mi no. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Ah, vos estás loco. ¿Por qué le das eso? Es nuestro. Le damos 50 pesos, gato. Igual no te preocupes. Hay que mantener a la secretaria, hay que mantener la oficina, hay que mantener las apariencias. Atrae más business. ¿Lo entendés o no? ¿Lo entendés? A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿Sabés qué? Estaba pensando que toda esta situación de Dominga con Leticia, como que de repente me... Te sentiste identificada con la situación, con el dolor. ¿Qué? ¿Cómo sabés qué iba a decir eso? A mí me pasó algo parecido. Sí. Y cuando estábamos con Esperanza, bueno, viendo a ver si había novedades, yo la miraba y pensaba que le agradecía a Dios por haber recuperado a mi hija. ¿Te acordaste de toda la angustia que pasaste durante todos esos años que no estabas con ella? Sí. Por eso yo siento lo que le debe estar pasando a Leticia, ¿no? Con respecto a Dominga. Sí, pero ya está. Ya está. Por suerte todo se arregló. Se arregló. Perdón. No, por suerte no. Me meto justo, los escuché hablar. No, no es por suerte. Es gracias a ustedes. Hola. No, no, no. No, 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 todo bien. Bueno, ya que los veo, hace yo se lo dije a Jorge y te lo quería decir personalmente, Clara, gracias por todo lo que hicieron los dos por Dominga. Muchas gracias. Sí. ¿Y cómo pasó la noche, Dominga? Ahí no durmió casi nada, yo tampoco. Bueno, en realidad yo estoy bastante preocupada. ¿Tenés miedo que se escape otra vez? No. No, no. No, la que se escapa soy yo y me preocupa arrastrarla a ella en esa situación. Me parece que no es justo para ella. Claro. Con respecto a eso, ayer Tomás planteó algo que a lo mejor Dominga podría... Sí, Dominga me contó. Sí, difícil, pero me parece que si vos querés, si vos aceptás que ella se quede a vivir acá, bajo mi tutela, porque es una situación difícil. Ya está. Ya lo acepté. Me da un poco de angustia decirlo. Pero bueno, se los quería contar también personalmente que sí, que ya acepté y de hecho ya hablé con un asistente social. Estoy armando una reunión para que Dominga esté con ustedes. ¿Qué querés decir con eso? Que me parece, bueno, no, en realidad no me parece, estoy segura, que lo mejor para Dominga es estar acá con la gente que la quiere. Yo también la quiero, yo la adoro. Pero ella tiene que estar también con sus amigos y yo soy una mujer nómade y no es justo para ella que yo la arrastre de un lado para el otro. Y creo que vos, creo que vos vas a ser una excelente madre. Bueno, tal vez vos fuiste y sos una muy buena madre con ella. Sí, no sé, no sé si alcanza igual. Lo importante acá es que ella esté bien. Y yo creo que ella va a estar bien con vos. Porque yo creo que sos una persona muy generosa. Es absurdo que te lo diga, porque, bueno, no actué en consecuencia de lo que te estoy diciendo, pero realmente lo creo. Yo no me olvido de lo buena que fuiste conmigo cuando, bueno, nosotros, que vos me alentabas y, ay, es un poco incómodo hablar de esto. Ya está, ya pasó. En definitiva yo creo que ella va a estar muy bien con ustedes. Gracias, gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. Bueno, después se va a comunicar la asistente social para organizar todas las cosas. Yo tengo, tengo que organizar mis papeles porque me estoy yendo, así que... Listo. Nos vemos. Chao. Eh, chao. Mucha suerte. Gracias. El amor de Jesucristo, cuánto falta, cuánto falta. Ay, por favor, me hacés acordar los viajes a la costa, que subíamos al auto, cuánto falta, cuánto más. Falta, falta, caminá. ¿Por qué no nos tomamos un taxi? Dos millones de cuadras caminamos. No teníamos plata para cargar la tarjeta del bondo y vamos a tomar un taxi, Eva, por Dios. Soy, bajó un cambio con los gritos que no estoy acostumbrada a todo esto. No se nota, se nota. Ay, chicos, paren. Pará, 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 pará. Vas a trabajar por primera vez en tu vida. ¿Cómo te sentís? ¿Estás emocionada? ¿Qué te pensás que hacía yo todos los días en la empresa? Siete de la mañana. Molestar. Molestar. Molestar a Corita. Controlar al máximo. Vaya tu boca. Ay. Ay. Ay, dije tu texto. Ay, sí. Ay, qué horror. Me está matando el sol. Me traje lentes, no me puse protector. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola, holis. Tarde, ¿eh? Primer día de trabajo y ya llegan tarde. Ay, yo, ¿eh? Sí, porque pensamos que era parada del bonde y era un árbol. Y claro, decíamos lo que pasa. Ah, mira, mira, los vestuarios, esos son los volantes que tienen que repartir después. Se van cambiando que estamos atrasados, ¿eh? Ya estamos laburando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya estamos laburando, ¿eh? Vamos laburando. Escúchame, empezá a anotar todo lo que te dice, ¿ok? ¿Para qué? Para ver el monso operandi de la empresa. ¿Para qué? ¿No tengo dónde, estúpida? No, no importa, no importa, no importa. Dejá que yo me encargo de todo este tema. Estoy viendo la manzana, Jimda. ¿Qué? ¿Dónde tira? No sé, no tengo idea. Soy una mujer, soy una egoísta, porque a mí no me convidaste. Yo estoy a Totuca. ¿Qué es que iba a gastarnos a matar una manzana? Yo estoy a Totuca, yo estoy a Totuca todavía. ¿Qué pasa, chicas? ¿No se cambiaron todavía? Estamos atrasados. Es que estamos buscando el camarín nosotras. ¿El camarín? Sí, dale, así nos cambiamos rapidísimo. Te lo presento, el camarín. La camioneta. Ay, mi amor. ¿Qué querías, un motorejón? Vamos, rápido, que estamos atrasados. Eso fue. No se ven con esto, mi hijo. Sí, sí. ¿Son polarizados? Sí, sí. Casi todos. Para, cerrame por acá, no me despides. Cerrame, ayúdame. Ay, ojo. Ay, se va a ver, no importa. Yo te tapo, yo te tapo, dale. Para, yo tengo una bombacha mini. Mi amor, sos un genio todo lo que hiciste. Bueno, hice lo que cualquiera hubiese hecho. No, no, la convenciste a Dominga, la tranquilizaste a Dominga. Lola, me hiciste este desayuno. Increíble a mí, me estás cargando. No, no pedí delivery, lo hice yo. Obvio que sí, ya lo sé. Estás muy cansado. Sí, estoy cansado, no dormí toda la noche. ¿Vos? Sí, yo también estoy cansada, la verdad. Vos son nervios. Sí. Nervios. Sí, me sentía rara. Hambre también, puede ser. Ah, puede ser. ¿Comemos? Sí, dale, obvio. Qué rico, amo el desayunado. ¿Está? Dale. Ah, no había yogur de vainilla como te gusta, pero estaba este que también es rico. ¿Qué es eso que marcas? ¿A mí te pensás que me importa con lo que acabas de hacerme? ¿Usted desayuno? Está va la tostadita yo. Ahora te voy a hacer unas cosas y después vamos para casa, ¿no? Todos quedamos acá. Estamos tranquilos, solos. ¡Ay, qué lindo! Acá están ustedes. ¿Qué hacen? Ustedes tienen que estar limpiando la sacristía. Ah, no, no, no. Nosotras nunca nos ocupamos de esa tarea. No, es un tema para las novicias. Siempre lo hacen ellas. Ah, Pilar, qué hermosa, ¿no? Dejá de ayudarnos, por favor, porque no ayudas en realidad. Yo voy a aprovechar y voy a hablar con Leticia así a puro... Ay, me acuerdo. ...se arregla todo. Ahora desayuno, porque me acordé, me acordé justo. Ustedes, si se tienen que quejar de algo, con la madre superior. Y ahora, a limpiar el campanario. No vicias. ¿Ves lo que nos pasa? Eso es porque Sheila desapareció. Nos divide la historia de las alturas nosotras. ¿De dónde estás, a ver? De ella. Puedo decirme que tiene que ver este disfraz con lo que tenemos que hacer acá. ¡Es genial! Yo no sabía que íbamos de porristas. Lo bien que me queda el corte este es espectacular. Sí, la verdad que te queda bien, pero lo que no entiendo es por qué de porristas. Es una juguetería que nos desfrazan de muñecas, de autitos, de camiones. De ausitos, porque hay que llamar la atención, Eva. ¿No te das cuenta por qué? Mirá, si me ponen un traje de empanada, también llamo la atención. ¿Vos pensás que te humita a través a la gente? La gente viene, viene un chabón, te pregunta algo, te hace un panfleto. Por supuesto que no. Dale, estás ahí de porras caídas, adelante. No lo entiendo, es que no entiendo, nunca hice esto. ¿No entiendes lo que hay que hacer? No. ¡Papi! Eso es una bruta. Mirá un minuto y... Te hago una consulta. ¿Vos me ves la hilacha ahí? ¿De acá no? ¿Seguro? Porque hago así y algo me pica acá justo, me rosa. Entonces, toma el panfleto. Es la prueba, caíste. Soy re buena. Te llamé la atención. Sí, bueno. ¿Podemos arrancar, chicas? Porque estamos atrasados. Ya tenemos... Por supuesto. Vaya la que ella es que... Dale, acá no se pasa. Vamos, que arrancamos. Catapim. Pum, pan. Esa es la actitud. Bien, bien. Vamos. Ya tengo todo. ¿Todo es todo? Obvio. Qué gelia. No sé que no tenés menos calles con la pantufla vos. Callate vos, tenés menos calles. Escuchame, terminamos la jornada pues a dar cuenta. Estoy loca. Yo no reparto uno de estos ni loca. ¡Ay, Eva! Vamos. ¡Ay, por Dios! No, yo ya sé. Esperanza y Tomás me dijeron lo mismo, ya. Lo entiendo, pero me siento re culpable. ¿Entendés que la mandamos real frente? Bueno, pero lo hicimos para ayudarla, o sea. Ya sé que lo hicimos para ayudarla. Ya entiendo que lo hicimos para ayudarla. Pero ella no lo va a entender. Si ustedes me lo hicieran a mí, yo me recontra calentaría. Vos, porque estás loca. Loca estás. Vos estás loca. Yo no estoy loca. No me digan a ti. No me gusta. Dale. No me distraigas. De verdad. Me pone muy mal a entender. Ay, sos muy linda. ¡Ay, Dominga! Dominga, vení. Dominga, vení. Vení, Dominga. Vení, Dominga, vení. Uy, la cara. Ayúdame en esta, negro. Sí. Justo nosotros estábamos hablando. Sí. Justo estábamos platicando tu tema. Que nos sentimos re culpables de haberte mandado al frente. De verdad. Leticia. Estábamos todos re preocupados. Leticia, ¿qué? Leticia estaba preocupada. Sí, estábamos todos re preocupados, de verdad. Te quiero pedir perdón. Fue horrible para mí mandarte al frente así, pero... Hablá, decí algo. Pibas, dale. Perdón. Te estoy diciendo. No, se está jodiendo. Ah, no está. Sí, te estoy jodiendo. Me estás enojada. Perdón, perdón, perdón. No, no voy a estar enojada. Les tengo que agradecer, en realidad, porque estaba haciendo una pavada enorme y me salvaron al tiempo. Sí, es re peligrosa. Estábamos muy asustada. Ya voy a tener tiempo de viajar. Así que gracias. En realidad. ¿Se escaparon del trencito de la alegría? Sí, dale, aprovechá a reírte que en un ratito va a estar llorando como una nena. Perdón, no pueden pasar. ¿Qué te pasa? No pueden pasar. ¿Qué te pasa, querida? Es mi oficina. Máximo, acá está Eva y la otra en recepción. Perdón, Corita, lo de la otra lo decís por mí, no se ha entendido. Sí, pero con onda, Gilda. Va con onda. Básicamente somos dos, Gilda, obvio. No, nunca, ¿cómo es la otra? ¿Qué hacen así vestidas? ¿Qué les importa? Lo mismo que hacían ustedes dos, vestidos de cura, adentro de un boliche. Vamos, vamos. No, 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 no. Momento, momento, a ver, a ver. A ver, ustedes se quedaron con la casa, la oficina es nuestra, ¿eh? Era. A partir de ahora la oficina se comparte. Hay un nuevo cronograma, hoy nos toca a nosotras. ¿Y qué hago? ¿Yo qué te dije? Ahora llorá. Te toca venir cuando vienen estos, ¿ok? Pero me pagan mes entero. Lo arreglás con ella, chiqui, porque en nuestro staff no estás. Sí, sí, quedate. No es fácil esto. Ustedes van a poder solas, con todo esto. Solas no. Nos quedamos con Juana, ¿ok? Ay, qué lástima que Juana ni pintó por acá todavía. Qué lástima. Qué lindo que se peleen por mí. Ay, dale, Juana, dale, que tenemos un montón de cosas que hacer. ¡Vamos! Ay, hable bajito, señorita Eva. Se me parte la cabeza. Dale, dale, dale. Dale, vamos, movilizando. Perdón que se re fuerte, mi amor. ¿Qué te pasa? Oye, hola, mi amor. ¿Estás bien? Hola, sí, sí. ¿Sí? Sí, hola, mejor. ¿Qué tenés? Hola. ¿Me contaron las chicas ya en la nieve que te fuiste corriendo de la cocina? No, nada. Ay, por favor, no, exageradas, nada. Me vine acá porque no me paraban de hablar y quería estar tranquila. Hola, mi amor. Hola. Hola. ¿No tenés fiebre? No. Voy a llamar a un médico. No, 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 ¿para quién? ¿Por qué? Pero es un... Revisen, nos quedamos tranquilos. Es que me duele la panza un poco, nada más, nada más. No estarás. ¿Qué? No sé, digo, ¿no? No es loco pensar que... que podés estar... ¡No! Bueno, bueno, tranquilo. ¡No! Bueno, pará, pará. No te pongas así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue violenta la reacción, pero no es que a mí... No, sí, sí. No, 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 pero no, a mí me encantaría. ¿Te encantaría? No, no, no. Mi amor, me encantaría. Así no fue tu reacción, mi amor. No, mi amor, es que me asusté. Pero me encantaría. Pero me encantaría. Obvio que me encantaría. Pero sabía, no te quiero asustar, pues yo te digo que me muero por ser mamá, cosa que es verdad. Capaz vos te asustás porque, no sé, por lo que dijimos cuando Nieves lo dijo y nosotros después dijimos. Nada, eso. Pero ya que lo estamos hablando... No sé, ¿a vos qué te pasaría si ponele... No creo que sea el caso, pero... Ponele que yo esté. Mira, sinceramente... Sí. Si vos... Si vos estuvieras embarazada... Yo... Sería el hombre más feliz del mundo, mi amor. Muy feliz. ¿En serio? Sí. ¿Hoy? Muy feliz. Necesito la respuesta que me... ¿Es tan fácil verse más linda con Amodil? Conectate con www.amodil.com Gracias, Dios, por estos minutitos sola con mi marido. Sí, qué lindo. ¿Sabés que vos vas a aprovechar y desayunar tranquilos? Dale, sí. ¿No? Vaya, Hilda, no mezcles tus cosas con las mías. No. Fue a pie, ¿viste? No, será demasiado... Sí. Bueno para ser reo. Parece que los Solaris se van a convertir en héroes, ¿viste? Bueno, me da un poco de miedo si me preguntan. No, 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 que no te dé miedo. Vamos a ir a una esquina a cantar y a grabarnos y a subirlo a internet. Claro, es como una prueba piloto. Ahí está, muy bien. ¿Qué es eso? Eh... Nada. Nada, no, nada. ¿Se entiende el motivo de todo esto que veo? Eh, es... Bueno, es una feria americana, ya fue. Sí, sí, vamos a un showroom a vender las cosas. Pero pará, ahí hay ropa de máximo, ¿verdad? Sí, pero es ropa vieja que ya no usa más. Bueno, y hablando de la plata, ¿cómo hacemos? No. ¿Vamos a juntarla mientras cantamos? La plata se junta sola. Sí. Se junta sola, se junta sola, pulmón, pulmón y pulmón, viejo. Basta. Dale, probemos sonido, dale. ¿Basta? Ay, hey, probamos sonido. Acá el principal problema es que el Colegio Santa Rosa no le abre las puertas a todo el mundo. ¿Sabés por qué no? Porque es muy pequeño el cupo que tiene para los becarios. Porque se puede solucionar abriendo otra delegación en el barrio Primero de Mayo. Exactamente, eso es perfecto. Eso es lo que tiene que hacer el cristianismo para la sociedad. La verdad que lo que están haciendo de esa alma cristiana yo no sabía que tenían. Ojalá que lo lleven al cielo esto de donar su ropa. No podría, realmente. ¿Cómo donar su ropa? ¿Qué me estás hablando? Mi ropa está... Gasto, código rojo, vamos ya para casa. Mi ropa están donando. ¿Eh? Ay, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cuándo tenés este, el chequeo? ¿Qué? El chequeo por la anemia. ¿Cuándo tenés? Dentro de dos o tres meses, no hace falta. Usted se está dando cuenta que se está llevando cosas que son robadas, ¿eh? No tengo ningún problema en comprar cosas robadas. ¡Qué divina! Porque generalmente, las robo yo. ¡Vamos, hermanos! ¡Vená! ¡No me mire! ¿Qué hacés? ¡Ata, hermanos! ¡Ata, hermanos! Es un sol. ¿Un sol? Sí, total. Me gusta sol. No voy a pensar en el nombre, le voy a poner sol. En serio, qué lindo. Bueno, bienvenida, sol. Bienvenida, que seas muy feliz y que Dios te bendiga siempre. Hola. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué es esto? No, no sabés lo que pasó recién. Ayudé a esa señora a dar a luz. Increíble. ¡Ay, te amo! Te amo. Estás helada. Estás pálida, mi amor. ¿Qué te pasa? No, no. ¿Segura? Me mareé un poco, pero quiero que me cuentes. Está locura, no puedo creer. Me quedé helada. ¿Otra vez mareada? Todos los días te estás mareando últimamente.